No venceremos solos. Santa Marta necesita de cada uno de nosotros para vencer este rival que no vemos. Y cuando todo esto termine, reiremos con más ganas. Nos uniremos en un solo abrazo. Juntaremos nuestras manos en señal de victoria. Y daremos ese gran beso que quedó como deuda. Juntos podemos ganar esta batalla. Porque cada samario tiene la fuerza para sobreponerse a cualquier situación. Todo va a salir bien. Quédate en casa. Desde la Alcaldía, estamos contigo. Santa, al pasar el tiempo, no puedo olvidar que te conocí muy dentro y yo quiero.